Cuatro carreras que le están anotando, sale el batacito allá, difícil para la tercera base, no puede quedarse con ella. Así que la tiene el parador en corto rápidamente, viene el tiro hacia la receptoría, me lo van a atrapar en tira y tira, el tiro hacia la tercera y vámonos, bye bye. Se durmió el coach de la tercera base, un roletazo que no se dio cuenta, el coach de la tercera que ya la tenía el paracorto el señor Alberto Carrión. Así que ya tenemos el lado número tres, para la siguiente entrada vamos a ver la repetición de esta jugada. Ya tenemos media entrada, cuatro por cero, ganando el equipo visitante, vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más béisbol. Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado, minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados, Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable conectamos tu vida. De regreso al Parque Hermano Cerdán, ahí tenemos la panorámica de la lluvia que está cayendo en estos momentos en esta parte de la Angelópolis para el segundo de la serie entre los Delfines de Ciudad del Carmen y los Pericos de Puebla. Gracias a todo el trabajo del equipo de producción por esas excelentes tomas. Mientras tanto, el conjunto de... dominado, bueno, fue dominado, fue golpeado, mejor dicho. Y anotó carrera y fue dominado en la siguiente entrada con un alto elevado a la receptoría. Cero bolas y un strike para el pateador, el señor Henry Mateo. Se rompe el vato por segunda ocasión en el equipo del equipo. La línea hacia la tercera base, ya tenemos el álbum número tres. Señores, señoras y señores, llevan cuatro vatos rotos el equipo de los Delfines. Pero qué más da los dos rotos y lo que cuentan son los imparables. Tenemos dos en tras y media, ocho por cero ganando el equipo visitante. Vámonos a la pausa. Después de la pausa continuamos con más. ¡Hasta la próxima! El entretenimiento como la vida evoluciona. Nosotros somos ese escalón al siguiente nivel. Una idea detrás de tu pantalla. Sensaciones en colores vivos. Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día. Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa. La alta definición para acercarte a la realidad. Somos Megacable HD Interactive. Hasta seis veces más definición para tu pantalla HD. Somos canales de emociones distintas. Un mundo de estreno. El espacio donde controlas tu tiempo. Somos el futuro anticipado. HD Interactive de Megacable. El futuro anticipado en entretenimiento. Regreso al Parque Hermano Cerdán para lo que será la conclusión de la tercera entrada. Por fin la defensiva de los Pericos de Puebla logra colgar un cero. Y esperemos que venga la reacción por parte de la ofensiva de la Furia Verde que vendrá en esta parte. Una bola y un strike. Viene el lanzamiento. Sale el roll en allá hacia las paradas cortas. El señor Carrión con un poco de problemas. Levanta, tira la inicial. Y por la ruta 63. Tenemos al lado número 3. Vinieron tantos como seis bateadores. Conectan dos imparables. Están anotando dos carreras. Tenemos cuatro en trase y media. Trece carreras por dos ganando el equipo visitante. Vamos a una pausa. Después de la pausa continuamos con más. Gracias. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Cuando el sol aún no nace, usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado a través de la 1250M. La mejor. Y 98.7 Hexa Puebla. Tribuna de la mañana de lunes a viernes. Con dos voces cercanas a usted. Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz. Tribuna Comunicación. Fuerza en medios. Ahora, Mega Red. Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite. De gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con Mega Red 5 megas por solo 379 pesos al mes. Sí. Internet y tablet por solo 379 pesos al mes. Mega Red. El internet súper rápido. De regreso al Parque Carmen de Cerdán para lo que será la conclusión del quinto episodio. Vuelven a anotar los delfines de Ciudad del Carmen. Esta vez lo hicieron con dos anotaciones más en la parte alta del quinto capítulo. Y la diferencia ya es sumamente importante. Ganan 13 anotaciones a dos ante los pericos de Puebla. Y la veremos qué dice la ofensiva por parte de la Furia Verde que vendrá a batear para la conclusión de este quinto. Dominado. Batazo hacia los dominios del parador en corto. ¿Quién es? Él es el que va a poder quedarse si se queda con la esférica, amigos. Un gran trabajo del parador en corto. Así es que el alto elevado hacia las paradas cortas al ritmo de Conga. Un, dos, tres. Tenemos tres a un, seis en trase y media. Catorce por dos ganando el equipo visitante. Vámonos a una pausa. Después de la pausa continuamos con más Béisbol. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable conectamos tu vida. De regreso al Parque Hermano Cerdán para lo que será la conclusión de la séptima entrada. Se mantiene Baudel Zambrano en el centro del diamante. Y allí está la belleza también diciendo presente en el Parque Hermano Cerdán. Las Periquitas de Puebla después de una de sus rutinas e imprimiéndole velocidad para llegar a su vestidor. Antes de que arranque esta parte baja del séptimo capítulo. Ya decíamos se mantiene Baudel Zambrano. Viene su lanzamiento ahí al rolling corto. Ataca la segunda base. Tiro a la inicial. Y por la ruta. 43 dominado el señor Ramón Soto. Tenemos tres outs amigos. Pero se anotó. Una carrerita más. Tenemos ocho y tras y media. 17 por 4 ganando el equipo visitante. Vámonos a una pausa. Después de la pausa continuamos con más baseball. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Si el mundo se renueva día con día, nosotros también. Un periódico multimedia. Noticias, reportajes, investigaciones. El mejor equipo de periodistas. Analizan y comentan los temas del momento. Mantente informado en www.periodicodigital.mx Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Soriana, Shedrawi, Extra y Oxxo forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable conectamos tu vida. De regreso al Parque Hermano Cerdán para la conclusión de la novena entrada con el cuadrangular de Rubén Mateo. Los delfines de Ciudad del Carmen aumentan la diferencia. Ya ganan 17 anotaciones a 4 ante los pericos de Puebla. Cambio de pitcher por parte del equipo.